Y en el máximo escalafón, en el puesto número uno, con 400 puntos, José Muñoz, de Embajador Martini. Soñé que volvía a amanecer. Soñé con otoños ya lejano. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado. Busqué tu mirada y no la sé. La lluvia ha dejado de caer. Sentado en la playa del olvido. Formé con la arena tu imagen serena. Tu pelo con algas yo dibujé. Y busqué entre tus cartas amarillas. Mil te quieros, mil caricias. Y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban. Aferrándose a la nada. Intentando detener mi juventud. Al fin, hoy he vuelto a la verdad. Mis manos vacías te han buscado. Ven, hoy he vuelto a la verdad. La hiedra ha crecido. El sol se ha dormido. Te llamo y no escuchas ya mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil tequieros, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Compartiendo el primer lugar La joven nacida en Parera, Juliana Hernández También con 400 puntos otorgados por el jurado Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños Y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habita que habitas de noche Cuando sueño con vos Y muero de frío Amor Ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos En las noches En las noches invades mi mente Vives en un mundo Tan lleno de amor Tú me das la dulzura Que siempre anhelo Mi alma Y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños Y en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habita de noche Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Yo muero de frío Amor Ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos En el puesto número uno Juan Cruz Bernetti El joven de Embajador Martini Se ubica en la primera ubicación Estoy Estoy Mirando atrás Y puedo ver Mi vida entera Y sé Que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar Logré abrazar El mundo todo Y más Mil sueños más Viví a mi modo Todo Dolor No conocí Y recibí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré Logré Vencer Las decepciones Mi plan Mi plan Jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más Mil sueños más Viví a mi modo Ese fui yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí Y no lo lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Amé También También Sufrí Y compartí Caminos Largos Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos Amargos Jamás Me arrepentí Si amando Di Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Me pueden decir Si yo aprendí O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada de qué Sin entregar Porque viví Porque viví A mi manera A mi manera En el puesto número uno Candelaria Palavecino Otra de las incorporaciones La joven De Realicó Compartiendo ubicación En el máximo escalafón De este ranking De dones Y talento Con la furia de una enredadera Que trepa la piedra Me invade tu amor Y no hay muro Por fuerte que sea No existe trinchera Que pueda con vos Has logrado cruzar Has logrado cruzar la frontera Y ya ni barreras En mi corazón Como un río De helada morena Tu sombra me quema Como una obsesión Se desata la flor De tu piel Un torrente De loca pasión Y tus ojos De cielo me hablan Tu boca me mata Me mata de amor Se desata La flor de tu piel Un torrente De loca pasión Y tus ojos De cielo me hablan Tu boca me mata Me mata de amor Con un juego sutil De palabras A capa y espada Me ataca tu voz Y ese toque De doble sentido Altera el latido De mi corazón En el área De los sentimientos A veces me siento Peligro de amor Y no sé ya Qué hacer con mi vida No encuentro salida Me muero por dos Se desata La flor de tu piel Un torrente De loca pasión Y tus ojos De cielo me hablan Tu boca me mata Me mata de amor Se desata La flor de tu piel Un torrente De loca pasión Y tus ojos De cielo me hablan Tu boca me mata Me mata de amor Se desata Se desata la flor De tu piel Un torrente De loca pasión Y tus ojos Por los diferentes Para posicionarlos En lo más alto Del ranking De la flor de tu piel 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 Gracias por ver el video.